La mañana de lunes quedó confirmado el Comité Técnico para el Fideicomiso del Común, una vez que el gobernador Guillermo Padres Elías firmara el convenio entre el Gobierno del Estado y sus integrantes. Los alcaldes de Navojoa, Natanael Guerrero, Armando Enríquez de la Colorado y Alejandro López Caballero serán parte de los municipios encargados de vigilar que se entreguen y apliquen los recursos provenientes de dicha contribución, que actualmente suma alrededor de 258.5 millones de pesos. Padres Elías afirmó que dicho dinero será destinado para obras e infraestructura y no para gasto corriente. Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, mencionó que el recurso será distribuido en una primera etapa en montos de un millón de pesos a localidades que ya tienen un primer piso, mientras que en las que habitan menos de 100 mil personas se les dotará de 1.5 millones de pesos. Hasta la fecha se acumula un 64% en el pago del total del padrón vehicular, precisó el funcionario estatal, quien a su vez manifestó que se esperan recaudar 598 millones de pesos al 30 de junio por el concepto del común.